El gran partido de River sobre Banfield. Sí señor, gran victoria del millonario que en la semana sumó su décimo título internacional. En la previa nosotros preguntábamos, ¿dónde está Gallardo en el podio? Y muchos lo ponían arriba de todo. Imagínense ahora, así hablan los hinchas millonarios para ir a la pausa. Podio de los técnicos de River, ¿dónde se ubica el muñeco? Hoy en día está arriba de Ramón. Está segundo, por una cuestión de que Ramón lo amamos, pero por una cuestión de juego está segundo barra primero. El muñeco, es ídolo ya máximo de River. El muñeco sabe de fútbol como sabe Diego Simeone. Gallardo sin ninguna duda. Para mí es el mejor técnico de la historia de River, por encima de Ramón Díaz, y la bruna, bueno la bruna no lo vi, a Ramón Díaz sí. Mi viejo siempre me dice que Ramón es el más grande, pero bueno, de lo que me tocó vivir, el muñeco es el que más alegría me dio hasta ahora. Ramón es el grito de guerra, es todo, Ramón es para River, es igual a River. ¿Más que Ramón? Sí, más que Ramón Díaz, llenó todos los casilleros que faltaban. Le ganó a Boca, se eliminó de la Copa, ganó a Libertadores. ¿Ramón o Gallardo? No, Gallardo, no cabe ninguna duda. Uno de los técnicos más importantes de la historia de River. ¿Uno? ¿No el más? Todavía no. Gallardo, sí, sí, Gallardo, por los títulos internacionales y porque lo eliminó a Boca. De a poco, de a poco, paso, paso. Yo sé que puede mucho más, todavía no. Mirá que Ramón yo lo amo, nos dio mucho Ramón. Mucho, pero mucho como gente, como todo. Pero el muñeco, la verdad, tiene para mí chapa para el rato.